¿Vale? ¿Y qué tal chicos y chicas de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez para Informarles que me he cambiado el nombre Como estarán viendo arriba en la pantalla Aparece mi Mi nickname Aquí está Aquí está Aquí, 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 aquí Está el La de esta y pues ¿Por qué me lo he cambiado? Porque pues Iba a ser una copia de Guitar O sea, de Guitar Hear Styles O sea, yo juego en Geometry Dash Pero no tan pro Porque, bueno Ya tenemos un nuevo nivel Que es Massive Explosion Creo que ese se llama Sí, claro Massive Explosion Y que pues Les ha encantado a algunas personas Y pues Me ayudarían demasiado Si Si lo jugaran Así que pues ¿Qué estamos haciendo aquí, Diego? Pues para informarles que He hecho esta cosa De cambiarme el nombre a ChocoCat O sea, el nombre de mi Cuenta de Geometry Dash Oh, que me canso Y pues para decirles que acabo de copiar un gesto Bueno, copiar Un gesto de Fortnite Que se llama Como Mimo O a Mimear Sí, creo que así se llamaba Como Mimo Aquí les dejo el video Y a ver qué les parece Que a mí me parece muy gracioso No tener que hacerlo Bueno Vamos a ello Y como vieron Acabo de hacer ese gesto A veces me da pena Tener que estar con ustedes Pero a mí me da Eh, cosa Tener que hacer esto ¿Por qué lo hice? Porque había que causar Gracias Y aparte porque Quería hacer reír a mi novia Sí, tengo novia Sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No estoy solo como tú, Steven Bueno, ya Ya No presumo Porque luego me va a suceder karma Eh Ay, qué rico Espero que les haya encantado el video Ya sé que está un poco corto Eh Aquí les dejaré el nivel En la Live del nivel Para que lo jueguen Y cosas Y cosas Nos vemos Y que ojalá No me cierren el canal Por esto Es porque En un video Que era Eh Misteriosidad Digo misteriosidades Cosas misteriosas De árbol en robots Que aquí dejo el nivel En tendencias Creo No sé Cómo poner los videos En tendencias Esa Esa Ese pop Que está aquí Luego lo descubriré Y Y que 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 aquí les dejaré El nivel Porque he mostrado No por Exacto No por He mostrado No por Y como que a mí no me gusta Tener que Mostrarle El no por Y porque pues Me demandan Me demandan Porque aparte De que me demandan Me joden El canal Así que ¿Qué más puedo decirles? Bueno Nos vemos en el siguiente video Y Que pasen Buenas navidades Que pasen felices fiestas Y les deseo Una feliz navidad Convigan con su familia No se la pasen Viendo mis videos Convigan con su familia Por favor Porque la familia Es más importante Que nada Así que Valórala Respétala Y todo Sé lo que digo Y nos vemos En el siguiente video Chao